De lo que vamos a hablar ahora es del censo. Atención, son los últimos días hasta el 18 de mayo, inclusive hasta las 8 de la mañana, para completar el censo digital. Y el miércoles 18 de mayo se va a realizar el censo presencial. Pero para despejar todas las dudas, anda circulando un audio viral que tiene información falsa a través de WhatsApp. Sí, que no hay que contestar algunas preguntas personales. ¿Cómo es eso? Vamos a despejar todas las dudas, nos vamos a contactar ahora con el referente del censo en Córdoba. Los saludamos a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Buen día. Daniel Ortega. ¿Cómo estás, Daniel? Sí. Te queríamos preguntar por esto, por el censo. Esto que yo grabé aquí, Sergio, es lo que realicé ayer, que fue completar el censo digital. Y la verdad que fue muy ágil, tardé menos de 25 minutos, Daniel, para completar este censo digital. ¿Todas las 61 preguntas? Las 61 preguntas. Sí, está muy bien. Muy ágil. ¿Cuáles son las dudas principales que están recibiendo Daniel en este momento respecto a completar el censo digital? En lo que hace el censo digital, como bien lo decían, es primero destacar que son las mismas preguntas que se van a hacer de forma presencial el 18 de mayo. Esta herramienta está disponible el 16 de marzo. Es una gran innovación. Es el primer censo en la historia de Argentina que permite autosensarse de forma anticipada, por lo cual es un gran paso. Allornamos a censo del siglo XXI, hacer censos cada vez más eficientes, con menos papel. Y la verdad que está funcionando muy bien el censo digital. Está teniendo muy buena demanda. En estos días, como suponíamos, está escalando el nivel de uso. Le pedimos a los vecinos y las vecinas que no lo dejen, pero hoy llevo un momento, que sigan este ritmo, que lo sigan usando. Realmente es muy beneficioso en términos de que hace que sea más ágil, que la entrevista que van a tener los hogares que hicieron el censo digital no dure más de uno o dos minutos. Realmente va a ser muy rápida. Destacar eso, que hacer el censo digital no exime de la responsabilidad de que haya alguna persona presente en el hogar el 18 de mayo, porque hay que entregarle al censista el certificado censal. Pero sí va a hacer que sea mucho más ágil y mucho más rápida y mucho más eficiente la jornada censal. Con respecto a las dudas, no hay grandes dudas. La verdad que las preguntas vienen por ese lado, digamos, si el censo digital es exactamente igual a lo que va a ser el censo presencial. La verdad que está bien diseñado, te guía paso a paso. Hay una cuestión que mucha gente tiene la duda. Hago el censo digital. ¿Cómo hago para conseguir el cupón, el certificado y demás que le tengo que entregar al censista o a la censista que van a llegar a casa? Y la otra pregunta es, si yo hice el censo digital, ¿me tengo que quedar en casa todo el día o con que quede alguna persona representante del hogar suficiente? Bien, empezamos por lo último. Como le decía recién, mientras haya una persona presente en el hogar, cualquiera de los miembros del hogar que pueda recibir al censista o a la censista y entregarle el certificado censal del censo digital, suficiente. O sea, cualquier miembro del hogar. Te freno ahí un segundito. Cuando vos decís entregar el código del censo digital, ¿es mostrárselo? No hay que imprimirlo, nada. Hay que mostrarle el código alfanumérico que tiene letras y números. Como está lo suficiente, sabemos que mucha gente lo está imprimiendo, la idea, esto es respetar lo que le es más cómodo a cada ciudadano. Por supuesto que mientras menos papel se use, mejor. Pero el certificado es digital. Uno, si lo hizo en el celular, lo puede descargar o hacer una captura de pantalla, lo que le es más cómodo, pero genera un PDF, digamos. Y uno se lo puede mostrar o lo puede imprimir si le es más cómodo y literalmente entregárselo al censista. Sabemos que mucha gente va a hacer eso porque nos han llegado muchos avisos de ese lugar y no hay ningún problema. Por supuesto que mejor si usamos menos papel. Ok. Bien. Entonces, está completado el tema de lo digital. Lo presencial. Son igual 61 preguntas. ¿Cuánto demora esto? ¿Y en qué horario hay que estar en casa para responder a esta requisitoria? El censo presencial tiene exactamente las mismas preguntas que el digital, justamente para poder consolidar la misma base de datos censal. La entrevista puede llevar unos minutos más que el censo digital, quizás por la cuestión de interacción con los censistas. Una familia tipo en 20 minutos tiene que estar finalizada la entrevista. La jornada censal arranca a las 8 de la mañana. Por eso el censo digital va a estar habilitado hasta el mismo 18 a las 8 de la mañana para que no se superponga el trabajo presencial con el digital. Y la jornada censal es hasta las 8 de la noche. No obstante, está todo planificado para que ya a las 6 de la tarde pueda estar finalizado en territorio recorrido de los censistas. Y por supuesto, mientras más censo digital haya, más rápida va a ser la jornada censal porque van a terminar antes el trabajo de los censistas y a su vez va a tardar menos tiempo en tener la base final consolidada el INDEC a nivel nacional. Daniel, lo primero que uno tiene que completar ingresando a censo.gov.ar es pone un correo electrónico, te manda un código y ahí ya empezás a cargar también la dirección. Una vez que cargas la dirección de tu domicilio, las siguientes preguntas son referidas a quienes viven en el lugar. Y ahí uno pone los datos, pero no hay que poner DNI, no hay que poner DNI, eso está bueno aclararlo, salvo el del que está haciendo el censo, el que está respondiendo el censo. Pero yo, por ejemplo, no puse el DNI de mi hijo. Solamente te pide el DNI del que está completando el censo en ese momento y también el correo electrónico. Esos son los datos personales. En un audio circula que uno tiene que declarar cuánto gana por mes, de cuántas propiedades tiene. Eso es una fake news y estaría bueno aclararlo, Daniel. Exacto. Circulan varios audios, es uno más viral, hace referencia a un montón de preguntas que no existen en el censo y que es más, no han existido en los últimos dos, tres censos. No se pregunta ingresos, no se pregunta DNI, no hay ningún dato personal más allá de los datos que hacen a la estructura poblacional. Entonces, que se queden tranquilos, que no hay, digamos, ningún dato personal. Y de paso a paso, esto es bueno destacarlo, el censo digital, al ingresar a la página del censo digital, va a pedir que la persona que está ingresando ponga un DNI y una fecha de nacimiento. Eso es para validar dos cosas. Por un lado, que es una persona cierta y no es un ataque informático a la base de datos. Y por otro lado, hay una normativa internacional que dice que quienes llenan el censo tienen que tener 14 años o más. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esa normativa internacional. Lo que hacen en ese momento es validar que la persona que ingresa es una persona cierta y que es mayor de 14 años. Ese dato no queda almacenado ni vinculado al aseo descensal. Es más, puede ser una persona ajena al hogar. Por ejemplo, yo ingresé con mi DNI a completarle el censo digital de mi madre. Porque en realidad el que ingresa no necesariamente es un miembro del hogar, es quien va a administrar el censo digital. Entonces, que se queden tranquilos que ese primer paso que pide DNI no tiene nada que ver con el censo en sí. Es para poder ingresar al aplicativo. Luego, como bien decían, tienen que seleccionar la vivienda. Hay dos formas. Tipiendo la dirección, si hay una dirección exacta, o buscándola en un mapa muy similar a un Google Maps. Y luego va paso por paso contestando todas las preguntas de infraestructura del hogar, que tienen que ver con el material de los pisos, cuántos baños tiene, cuestiones de infraestructura. Y luego las preguntas personales, que van más apuntadas a lo que tiene que ver la edad de las personas, nivel educativo, la migración, datos de fecundidad en caso de las mujeres, que son datos estructurales y claves para el conocimiento del país. Te preguntan si tenés trabajo o no tenés trabajo, si tenés trabajo en blanco o trabajo en negro, pero no te preguntan dónde trabajás. No, 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 no. Claro, claro. Y al finalizar el censo, al finalizar el censo, genera este certificado censal que tiene un código de seis dígitos alfanumérico, que es el que debemos guardar. Si uno pone el correo electrónico, le llega por correo electrónico el archivo que uno puede descargar, imprimir o mostrárselo en el celular o demás al censista. Es importante lo que aclara Daniel Ortega, ¿no? Porque para comprar caramelos en un kiosco, para cargar combustibles, para comprar una remera, no solamente te exigen el DNI, sino que te exigen que le entregues el DNI. Digo, y eso tampoco es ilegal, porque giran estas noticias que tienden a confundir. Por eso es que es importante que él aclare que el pedido de DNI es a la persona que completa el censo digital simplemente para validar la carga, nada más, y para desestimar si esto es un ataque informático o si es una persona que no existe y está cargando datos de manera incorrecta. Por eso, para cualquier trámite que además hacéis en Internet, también tenés que poner el DNI. Oye, Daniel, ¿el censo cuál es el fin? Está bueno reiterarlo. Es para tener una radiografía del universo del 100% de nuestra población. ¿Cuántos somos? Claro. ¿Qué características socioeconómicas tenemos? Si la vivienda tiene un techo con un cielo raso o no, el piso, si tiene mosaicos o no, la cantidad de baños. Pero esto no significa que uno tenga que contar si tiene muchas propiedades o cuánta plata gano. No, no. Claramente el censo es la mayor inversión en casi cualquier país en información estratégica. Claro. Importante, en esto que decías, no solo es el principal insumo para políticas públicas, y por eso decimos que el censo en realidad es un momento para ejercer el derecho de poder dar información fehaciente para aquello que siempre exigimos. Que quien tome decisiones, tome buenas decisiones. Para eso hace falta un buen diagnóstico, necesariamente. Entonces, el censo es la mayor herramienta que tienen todos los países, que lo hacen porque lo hacen en todos los países del mundo, y están dentro de normativas con Naciones Unidas, pero no solo es un producto para el sector público, no solo es una política de Estado hacia el sector público, sino para el sector privado y académico. El censo de población también es una de las principales herramientas que se usan en el sector privado para ver dónde se va a radicar una industria, dónde hay potencial de crecimiento y demás decisiones de inversión. Y también el sector académico para sus investigaciones. Es la columna vertebral de la información en un país. Y claramente, si bien cada vez avanzamos más en lo que tiene que ver con registros administrativos, es conocernos lo que tenemos, por ejemplo, dentro del Estado, las empresas, con información, con los datos, nunca tenemos la geografía del 100%. Entonces, los censos se hacen cada 10 años justamente para sacar esa geografía y va a ser la información que va a utilizar todo tomador de decisión por los próximos 10 años. O 8 años, en realidad, en este caso, porque se postergó del 2020 al 2022, pero es el mismo básico que va a estar vigente por muchos años. Crucemos, Daniel, los dedos que en el 2030 no haya otra pandemia y se pueda hacer el censo del 2020. Si revisamos la historia de los censos hacia atrás, en todos los censos pasó algo. El anterior fue en el 2001, no fue en el 2000, se aplazó por... 2010, fue en el 2010. El anterior fue en el 2001, en vez del 2000, que se tuvo que postargar. El otro fue en el 91, en vez del 90, pues se tuvo que postargar. En el 80 sí fue en el 80, en el 70 también, en el 60 también. Y el 27 de febrero del 2010 fue justo el día que murió el expresidente Néstor Kirchner. Así es. Daniel Ortega, director de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba, te agradecemos muchísimo porque nos despejaste todas las dudas respecto al censo digital y también el presencial que se viene el próximo miércoles, que va a ser feriado. Vale la pena recalcarlo. Abrazo grande. Saludos y muchas gracias. Buen día. Buen día.